Hola, ¿qué tal? Como ya te das cuenta, salimos de Flagler la 69 y nos llegamos a uno de los tantos estudios que tiene la ciudad de Miami buscando otro de los productores que mueve esa música que te hace bailar. Dímelo, Charly. ¿Para qué decirte? Aquí tenemos otro audífono. Ya rifamos en el capítulo pasado uno. Hubo un ganador y entonces aquí tenemos otros más. Es decir, vamos a rifar 10. Vamos a estar rifando 10 audífonos como estos. Así que ya ustedes saben, cada capítulo la persona que más comente durante 10 capítulos se puede ganar estos audífonos. Por supuesto, los 9. ¿Para qué decirte? Aquí están. Seguimos con los 9. Y por supuesto, diciéndote a ti que nos estás viendo por primera vez, suscríbete. Somos un canal encargado de hacer entrevistas de artistas e influencers de la ciudad de Miami, productores. Todo aquel que tenga que ver con la farándula va a estar llegando aquí a Dímelo, Charly. Y por supuesto, suscríbete, danos like, comenta qué te gusta, qué no te gusta y dale a la campanita ahí para que te esté llegando todo el contenido que vamos a estar soltando por aquí. Estamos en Red Live Studios. En Red Live Studios. Oye, ¿por qué es Red Live Studios? Bueno, eso no lo dirás entonces. Con nosotros, aquí en Dímelo, Charly, tenemos a JQ1. Dale corriente. Gracias, gracias por la invitación. Dime, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Ahí todo bien. Oye, si la gente supiera todo lo que hay que hacer para montar un set remoto en un estudio, es bien complicado. Pero bueno, lo logramos. Oye, ¿por qué es Red Live Studios? Red Live Studios porque yo hice, cuando en 2015 hice mi primer estudio aquí y lo pinté de rojo por dentro. Y le puse Red Live Studios. Por eso. Para todo aquel que te está viendo por primera vez, tú eres cubano. ¿De qué parte de Cuba eres? Cienfuegos soy. Cienfuegos. ¿Eres productor musical? Pues bueno, has hecho mucho éxito ahí en el cubatón, en la música cubana. ¿Tú eres músico de profesión o esto fue, te nació un día, te levantaste, cogiste un alartó y vamos a grabar? Yo empecé en el 2004. Empecé por la música. Para el 2006 empecé con un alartó y un micrófono. Y ahí empecé a grabar. ¿Entiendes? Y empecé a producir. Tenía... ¿Cuándo aquellos hacían máster? ¿En Cienfuegos? Sí, en Cienfuegos. En Cienfuegos. Yo vivía aquí, iba para allá. ¿Entiendes? Y así me empecé, me pasé toda parte de mi vida. Y empecé la música por allá. Y empecé en Cienfuegos, ahí mismo en el barrio. Con los amigos y todo eso. Y empezamos ahí a trastear. Y así empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hasta que vine para acá y me metí en una escuela de ingeniería en sonido y estudié. Terminé la escuela y vi que no había trabajo en nada. Me fui para allá. Me llevé un estudio para allá. ¿Para Cuba? Para Cuba. Y empecé a grabar allá a los artistas en Cuba, en ese tiempo. Y después decidí ya venderlo todo. Y vine para acá e hice el estudio aquí. ¿Con qué artistas trabajaste allá? O sea, ¿fue en Cienfuegos? En Cienfuegos, sí. ¿Estabas en Cienfuegos todo el tiempo con el estudio? Cienfuegos todo el tiempo, sí. Artistas locales de Cienfuegos. Eminencia clásica, pasaron por ahí. Sí, yo conocí Eminencia clásica a todos los exgrupos. ¿Cuántos eran? Los primeros eran cinco. Ya después se reducieron a tres y todo eso. Pero empecé a grabar las artistas locales de ahí mismo, de Cienfuegos. ¿Entiendes? Ya después ya quise hacerlo aquí en el estudio. ¿Entiendes? Porque ya era lo mismo y lo mismo. ¿Entiendes? Yo grababa mucho allá y ya vendí las cosas. ¿Siempre fue reggaetón? En ese tiempo, sí. En ese tiempo era reggaetón. No había reparto, no había nada. Viviraste para acá, para los Estados Unidos. Después de haber estado en Cuba, montado otro estudio, vendiste todo. Cuando llegaste aquí, ¿seguiste en la música? ¿O primero pasaste por alguno que otro trabajo? ¿Repartiste tu pisita? No, no, no. ¿Tuberí? Hice en la música, hice el estudio, estudio chiquito, 2015. Y ahí fue donde comenzó todo. Llegó el único, conocí al único y empecé a trabajar con el único. ¿Entiendes? ¿Cómo llega el único a ti? El único llega a través de unos amigos que son de la Cienfuegos, ¿entiendes? Él los conocía. Y yo, tengo al único. Y los llevó al estudio y ahí empezamos, ¿entiendes? A trabajar, hubo química y así nos quedamos. ¿Y se te hacía fácil como lograr hacer un reparto o...? Es que en ese tiempo el reparto era diferente. Era como más lento. Empezamos, claro. El único... Empezamos a trabajar, hicimos la encubierta, el tema ese, ¿entiendes? La docera. Y en ese tiempo cogió su... Empezó a sonar aquí. Y ya después hicimos purisincorte, hicimos varios temas. Y así se fue trabajando y ahí evolucionando y hasta que después cambió el reparto por otro lado. ¿Me entiendes? El único... En ese tiempo no cantaba. Empieza a cantar cuando hicimos nomás mentiras. Que ahí es donde ya lo ves cantando. Bueno, rapeaba, rapeaba. Rapeaba. Todo era rapeado. Sí, no era como más... Porque ya nomás mentiras fue como más melódico. Es otra cosa. En ese tiempo no había reparto romántico ni nada, ¿se entiendes? Eso son... Háblame, háblame de nomás mentiras. Ajá. Porque... Porque... Estábamos hablando backstage de empezar a hacer todo esto. Y tú me dijiste... No, nomás mentiras. Yo no... O sea, como que... Alguien dijo como que no quería salir. Como que... Y después tú me dijiste... No, si yo no quería ni que saliera. ¿Por qué? Nomás mentiras. Tuvimos dos años ahí grabando y grabando y grabando. Y no salía en la entienda. Y... Me llama el único un día. Y me dice... Oye, tengo el palo ya. Y yo le decía... Bueno... Vamos a ver. Tengo el palo. Ya está el palo asegurado. Y... Fue para el estudio. Lo grabamos. Si me acuerdo que se hizo un video... Con el teléfono. Ah, un promoción. Escuchen esto. Y el video se fue viral. Pero viral, viral, viral. Entonces yo le digo a él... Oye... Esto hay que soltarlo ya. Porque mira la gente... ¿Entiendes? Esto se fue viral completo. Y ahí mismo... Lo cogimos una foto... Y lo montamos y lo subimos para YouTube. Pero antes de eso... Ya nos cogí una cámara. Yo tenía una cámara. Y yo... Bueno, vamos a hacerle el video. Y yo mismo cogí la cámara. Yo tenía una cámara. Y yo mismo... Vámonos para aquí, vamos para allá. Y yo mismo firmé el video. El primer video. ¿Era como qué? ¿Cómo era el video? El primer video era el... Por ahí abajo. Por el WinWoo. Por el downtown y todo eso. Después una piscina. Que es el primer video. Ya después se hizo otra cosa. ¿Me entiendes? Con otro director. Pero eso fue nosotros. ¿Me entiendes? En ese tiempo no había... Recursos. ¿Me entiendes? Y así mismo lo hacía falta. Y lo sacamos. Y cuando tú haces... Cuando tú haces ese tema... Que... Que... Que tú dices que se pasa tanto tiempo para lograr... Que yo creo que ese es el éxito. El tiempo que pasó para que se lograra. ¿Qué tuviste en un principio? Que después cambió... Para que... Como para que te gustara. No sé. Como... ¿Qué era el principio? No. A mí siempre me gustó. Pero... Siempre me gustó. Eh... Lo que... No más mentira. Cuando vi que se fue tan viral... Era una cosa que no había pasado. ¿Entiendes? Se fue rápido. En una semana ya... ¿Entiendes? Era pegado por todos los lados. Y era pegado y pegado y pegado. Entonces lo que hicimos fue... Empezamos a grabar. Por esa misma... ¿Entiendes? Ya temas así. Sacamos el santo. Pase la página. Todos esos temas. ¿Entiendes? Y ahí todos esos temas... ¿Tú crees que ese fue el momento clave... Que te marcó... En tu carrera? Como que... Ya... Todo el mundo te empezó a conocer. Con ese tema. Con ese mismo tema. Sí. Por ese tema es que... Ya yo... Bueno... Me disparé. ¿Y cómo Jericho se monta en ese tema? En el remix se monta en ese tema. ¿Entiendes? Con... Después la otra versión le hicimos con... Con el con... Y Jericho se monta en el remix... Y en Micha. ¿Pero no cambió el... No, lo que cambió fue la música un poco. ¿La música? Sí. Para hacer el remix y todo. Ya. Pero todo se mantuvo... ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo... ¿Cómo llegó hasta a ellos? Y Jericho le... 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 Le gustó. ¿Le entiendes? Hizo el acercamiento al único. Le quería hacer el remix y todo eso. Y... Ya. Se hizo. No. Interesante. Oye... Tú sabes que a veces... Es una... Esta es una pregunta más como para los artistas, pero... Yo creo que hoy en día los productores también son artistas. Lo considero yo así. ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es el momento de que ya pegaste una canción? ¿Cómo es tú vivir después de ese momento de que ya todo el mundo te llama y tú dices... No. Todo el mundo me está llamando. ¿Cómo tú sentiste eso de que después de ese tema? Eso hay que empezar a... Tienes que adaptarte porque te coge una pegada tan rápido. ¿Entiendes? Y tú no sabes cómo manejar eso. Te pegaste. ¿Entiendes? Entonces tú no sabes del negocio. ¿Entiendes? Yo aprendí del negocio poco a poco. Tú no sabes del negocio. Esto no sabías. Esto es lo otro. Pero imagínate, a esa hora cuando te pegas, todo el mundo te llama, te entiendes y aparece todo el mundo. Eso es así. ¿Te intentaron firmar? ¿Alguien vino como... Mira, echó para acá, vamos. Nadie. No, yo no vivo con nadie. ¿Tú no firmas con nadie? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no firmas tú? No. ¿Ni haciendo publishing por ahí en alguna multinacional? No. No. Yo tengo todas mis cuentas hechas y todo. Yo es mejor. No me hace falta. Yo todo. Ve acá, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué es mejor? ¿Qué? Es decir, ¿cómo se te hace más fácil a ti? ¿Cobrar por split o tú cobras el tema? Oye, dame tanto por este tema ya. No. Depende con quién trabaje. Depende. Sí. Eso depende con quién trabaje. ¿Cobras por ciento o cobras por...? ¿Cuánto es el por ciento que vas a cobrar? Puede ser todo. Depende del artículo. Es que la gente le gusta saber los negocios. Tío, la gente son así. Yo siempre he escuchado que aquí eso no es bueno preguntarlo. No, pero a la gente no es bueno preguntarlo porque la gente le causa curiosidad. Por ejemplo, ahora mismo no está viendo cualquier chamaquito en agua. Es que puede ser, depende del tipo de negocio que tú hagas con el artista, ¿entiendes? No es un por ciento fijo. ¿Cómo te ha ido mejor? ¿En por ciento o dame lo mío ya? En por ciento me fue muy bien, ¿entiendes? Porque muchos temas pegados y de No Más Mentiras, todos los temas, fueron temas pegados, ¿entiendes? Y reportó dinero. Reportó primero mucho y después... Todo, ¿lo entiendes? Ya todo. Son tres años ya. Después de No Más Mentiras, ¿qué otro tema? Sí, con el único, ya me dijiste, pero fuera el único, ¿qué vino después? Sí, empezaron a llamar a gente. Fue el único, empecé a trabajar con el Chacal. ¿Con el Chacal? Sí, con Chacal, con K-pop. Saluda K-pop ahí, que siempre... Y el Chacal que anda por aquí. Y el Chacal que anda por aquí también. Empecé a trabajar con él, hicimos Buena Química. Y de ahí para allá, hemos hecho bastantes cosas. Hiciste El Nero y El Loco, me estás diciendo. El Nero y El Loco, en el disco de El Isamén, en la canción del niño. Por mujeres como tú también hiciste con Leirán. También con Fran. Con Fran. Trabajé con Fran. Con Fran tengo varias producciones que hemos hecho. En el intro con K-pop del disco de Chacal, el antiguo, hicimos ese. Hicimos varios temas. Con K-pop hicimos... Y Pompá, el de Antemita Paquimbal. Oh, el de Chacal. El del tema con Juli Robi también. Varios temas. Muchos temas. Hemos hecho temas, sí. El de... Con Tiritico. ¿Entiendes? El de Morton. Hemos hecho varias cosas. Ven acá, ¿con qué productor tú crees que tenga más química? ¿Con qué te asocias mejor? Yo me llevo bien con todo y trabajo bien con todos los productores. ¿Entiendes? Me llevo bien con K-pop, con Fran. Trabajo mucho con Fran, ¿entiendes? Y nosotros... Yo me llevo bien con... Yo me... Pero a la hora de crear, ¿con cuál te sientes más...? Yo los dejo, ellos, ¿entiendes? Que crean, ¿entiendes? Lo que hacemos es... Me gusta esto. Mira, pon esto aquí que tú crees, ¿entiendes? Y así... Le cambiamos de idea. Por ejemplo, tú has llegado a un lugar... Y tú has presentado una idea... ¿Y tú eres de los que presenta ideas o tú esperas que llegues? No, no. Cuando esté en la ESO, yo digo, mira, ¿por qué no le pones esto, entiendes? O ideas... Y se van creando dos cabezas. ¿Tocas algún instrumento? No, no. Yo soy ingeniero de mezcla y de máster. ¿Con qué productor te gustaría trabajar? ¿Cubano o no cubano? No cubano, cual que sea. Cualquiera aporta. El que aporte. A esto es el que aporte. Claro que sí. No entiendes. Y para ti, ¿cuál sería la producción perfecta? ¿Cuál sería tu producción que tú dijeras? Después de aquí, ya vamos a morir ya. El artista que sea. ¿Artista o producción? O producción. Puede ser un instrumental para un jazz de Nueva York. No sé, te digo, ¿cuál sería tu producción perfecta? ¿Con artista o con lo que tú quieras? Es que... Ya yo... No cubano. No cubano. Ya cuando yo tenga cuatro Grammys ya arriba, ya yo... Ya tú te puedes retirar ya. ¿Y estás trabajando para eso? Pues... ¿Crees que...? Hasta ahora no he parado. ¿Eh? Hasta ahora no he parado. Sí, es la clave. Llevo más de 14 años y no he parado un día. Es la clave y la constancia. Pero además, estuvimos hablando, es decir, fuera de cámara, de todo lo que has pasado para crear un estudio. Me contaste que tuviste primero un estudio móvil. Mejor que lo cuente él. ¿Qué ha pasado para poder tener un estudio? Para poder crear... ¿Sabes? Porque mucha gente te puede ver el producto terminado. Sí. Y decir, ah, qué buena la vida tuya. Sentado en una sillita el día entero. Mientras yo me estoy partiendo el lomo en la construcción. O sea, pero que también sepan que esto es un proceso. Yo empecé desde cero. 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 La palabra cero. Empecé yo con un alardor y con un microfonito USB. Y nadie me enseñó a mí a grabar. Nadie me enseñó a... Aprendí solo. No sabía nada de música y empecé a ir con los socios ahí. Y empezamos ahí a grabar y a hacer cosas. Y así fui poco a poco, poco a poco estudiando. Y poco a poco hasta que vine, me metí en la escuela de música. Estudié ingeniería. Y ahí donde entiende, empecé a coger la base bien. Vi que lo que estaba haciendo era un desastre. Y ya empecé. Ya poco a poco fui empezando a coger la experiencia. ¿Cuántos trabajos tuviste para tener, por ejemplo, un televisor? O para pagarte la escuela, que es importante. ¿Qué trabajo hiciste? Porque mucha gente se pregunta. No, yo trabajé, claro. Trabajé mucho con mi papá. De una compañía de aire acondicionado. Trabajé también en Aeronation. Oye, crea que esto no es solo de la música desde que se empezó. De la música uno vive ahora porque ya entiende, es un trabajo. Y ahora la vida te da la posibilidad. Pero yo también trabajé. No, es bien difícil. Trabajaste en otras cosas. No va a ser que alguien diga, ve, que eso no es trabajo. No sé si es trabajo y ya trabaja. No es que el estudio es un trabajo. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto más o menos? Porque aquí, sí, a lo mejor muchas personas no lo llegan a ver todo o no detallan. Pero ¿cuánto más o menos puede costar hacer un estudio como este? Ponle ahí el tiro, Charon. Sí, sí, a Charon ahí está coordinando. Hay mucho dinero. Mucho dinero. Miles. Miles y miles. Miles y miles. Esta mesita está montadita. Hay miles. No, porque te digo que, por ejemplo, puede que haya muchos muchachos. Y a lo mejor en Cuba y aquí también. A lo mejor aquí hay alguien que nos está mirando. Que tiene un cuarto con un micrófono. Y dice, no, pero el tipo de verdad que está duro aquí en la puerta. Sí, así pensaba yo cuando no tenía nada. ¿Entiendes? Y así. Pero el problema es que tú tienes que meterle el pecho a todo. Y sin miedo. Y ya, y sin miedo. Y ya. Y lo que tengas que hacer, ¿entiendes? Lo poquito que tengas ahí y irle invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Para que sigas creciendo porque si uno evoluciona. Y hay que seguir cambiando. Y tú invertías y no llegaba a un éxito que te permitiera vivir de esto. Yo no pensaba eso. ¿En qué pensabas? A mí me lo decían. No, pero vas a invertir, pero no vas a recoger, ¿entiendes? De lo que invertiste. Yo no pienso así. Por lo menos yo no pienso así. Yo tengo que invertir para que mi trabajo quede bien. O que los éxitos llegaran. Y llegaron. ¿Entiendes? No, no, es así. Aparte, hay que seguir. Me imagino que todos los días sale un aparato de esto nuevo aquí. Esto es igual que la medicina. ¿Entiendes? Aquí se aprende todos los días algo diferente. Y sí, sigo invirtiendo. ¿Con qué artista te sientes más como a la hora de producir? A la hora de trabajar. Con los que más trabajo así, con el chacal y el único que es el que fijo, 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 entiendes. Trabajo. ¿Qué género se te hace mejor hacerlo? ¿O qué género no haces? Para así decirlo. Yo trabajo de todo. Pero lo que más me gusta es reggaetón. ¿Reggaetón? Reggaetón de la mala. Reggaetón, reggaetón de la mala. Perreo. Sí, sí, sí. Es duro. Como Underground. No, te digo reggaetón duro, reggaetón de boricua. Sí. Reggaetón boricua. Yo me crié con esa... Con la música esa. No me crié con la música así cubana, así. Lo mío es más... Siempre me ha gustado mucho eso. Hablando de música. Y es la pregunta de... Icónica del programa y aparte para los productores exactamente que tienen una visión musicalmente hablando que a lo mejor el artista no llega a tener porque ustedes son los que saben de sonido, ustedes son los que saben dónde va esto, dónde va aquello. ¿Qué pasa o según tu visión, qué tú crees que pasa con la música cubana? El problema es que la diferencia de la música cubana es que no son los mismos que los boricuas, ¿entiendes? No piensan tanto en el negocio como pensamos, como piensan los cubanos siempre. Los boricuas se pueden estar fajando, no se llevan, pero te hacen un tema para vender y para hacer negocio, ¿entiendes? Son más unidos. ¿Y tú crees que, por ejemplo, hay quien dice, no, es la letra, hay quien dice, no... No, 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 no. Es tratar de expandirlo más, expandirlo más, ¿entiendes? No es la letra. Bueno, la letra influye también... Pero tú ves a un Cristian Nogal, por ejemplo, contado en un reparto. Pero es que el reparto es una caja, ¿entiendes? Que igual, lo mismo en Brasil es el funk, ¿entiendes? Todo, el dembow en Dominicana, pero es que lo llevan más internacional. Hay quien dice también, por ejemplo, la música, la música urbana cubana es más rica musicalmente que, por ejemplo, el mismo dembow, que usa más elementos... Es que el dembow no tiene nada. El dembow es un bajo, ¿entiendes? Y el bombo y dale. Es bien sencillito. Ya no tiene nada. Y repite el coro. Di una palabra y repítelo y ya. Oye, ya tú sabes, tú que estás viendo ahí la entrevista, ¿por qué no te suscribes? Mira, qué bajito te puedes suscribir. No pases tanto trabajo, suscríbete. Y así nos apoya a seguir trayendo artistas y productores como J. Cuban, que lo tenemos hoy aquí. ¿Solamente te mueves en la música urbana o haces tu salsita, tu bachata? No, yo trabajo mucho con Frank, que hace timba, ¿entiendes? Trabajamos bastante, hicimos el tema con Jacob, el de notar el tanque. Y vas a otro estudio, ¿no? Para hacer ese... No, no, lo hacemos aquí mismo todo. Pero se quitan todos los tiqui-tiqui. No, porque por ejemplo, yo lo he visto... Sí, yo he trabajado en otro, por hecho, y todo eso. Pero voy, grabamos y hacemos las cosas, ¿entiendes? Y ya. Pero no, normalmente lo hacemos todos aquí. Y por ejemplo, si te dicen... ¿Tocas un piano, cómo tú lo tocas? No, yo... No, no, no. Eso que se encarguen los pianistas. ¿Los pianistas? Lo mío es que el sonido... Masterizar. Mezclar la mezcla y que todo se... Pero tú también haces sonido, también. No, yo te puedo dar ideas, ¿entiendes? Te digo, toca así, ¿entiendes? Por ejemplo, me gusta esto, se me ocurre algo. Y le digo, mira, o pon esto aquí, la percusión aquí, ¿entiendes? Y te doy ideas así. El fuerte mío es la mezcla y el master. Eso es importante. Por eso es ingeniero de sonido. Sí, sí, exacto. ¿Te gustaría hacer sesiones, por ejemplo, como Elvisa? Como lo que estás haciendo... No te hagas en esa faceta. No, no, no. Pero yo te he visto en vivo tocando y eso, ¿no? No, no, yo no soy DJ. Pero con el único no fuiste. No, pero yo no toco con el único. Yo voy con el único, ¿entiendes? Pero no toco. El que toca con el único es anarqueólogo. Ah, anarqueólogo. Que antes tocaba K-pop. Con K-pop hemos trabajado varias cosas. He trabajado, ¿entiendes? K-pop, súper. No, K-pop fue el que nos conectó de cierta manera. ¿Entiendes? Hicimos el palo del disco El Chacal ese y también el de Temita Paquimbal. Tom Temita de Chacal. Venga acá, ¿qué tiempo hay que pasarse en un estudio para, no sé, diariamente? Por ejemplo, cuando tú te levantas, tú dices, voy para el estudio. O hay días que tú dices, no tengo ganas de ir al estudio, por ejemplo. ¿Qué tiempo tú te tienes que pasar aquí para... Te dan tiempo, mira, entrégame este tema tal día. O eso es cuando tú quieras, te levantas. No, no, cuando yo quiera. Yo le digo más o menos en una semana, vaya, ¿entiendes? Depende, y me pongo a trabajar en el tema. Pero tengo varios trabajos. ¿Entiendes? Tengo varias gente que tengo que trabajar en las canciones y todo eso. Tengo varios proyectos. Y yo me meto diariamente aquí diez horas. ¿Diez horas, bro? Me he metido diez horas, hasta doce horas. No, aquí adentro, sin ver el mundo exterior. Yo me he entrado aquí a las doce del día y he salido a las cuatro de la mañana el otro día, cinco de la mañana. ¿Ese es el mejor horario? ¿De noche? Para crear. No, a mí, a mí me acostumbré, me acostumbré, ¿entiendes? Y desayuno todos los días una Red Bull. Para entrarle al tío. ¿No? Yo entro aquí, jaipeando aquí. Todos los días, ese es mi desayuno. No, terrible. No, es Bull. Oye, Sandy, voy a hacerte una pregunta. ¿A Sandy? Sí, a ti, a ti. ¿Por qué tú no le pones a la gente aquí abajo tu Instagram para que te siga? Porque la gente me ha preguntado, decía, parando en un momento, ¿qué dónde te puede seguir? Nosotros ya hicimos una publicación contigo. Déjale saber a la gente dónde te puede seguir, tus redes sociales. Mira, aquí te lo voy a poner. Yo lo voy a seguir probando a Sharon para que siga demostrando sus cualidades. Ahí está. Ahí me puedes encontrar. También está mi número de teléfono. Me puedes escribir para cualquier evento, despedida de duelo, lo que haga falta. Pero que tú haces eso, para el que no lo sepa, Sandy es animador. Es speaker, speaker of the house. Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia. Le dice el Nancy Pelosi, pero bueno. Pero no, no, pueden contratarlo. Y si estás buscando una persona para arreglar tu casa, un handyman, aquí abajo te vamos a estar dejando el banner. Por si necesitas hacer cualquier arreglito en tu casa, breve, no. Yo quiero volver al tema de la música cubana. Porque él dice una cosa muy importante. Sin embargo, otros artistas, incluyéndote, dicen que el tema está en los streaming, que no aporta, cosas así. Pero bueno, ¿tú crees que la música cubana solamente es el reparto? No. El artista cubano es muy versátil. El artista cubano se puede montar en lo que sea. ¿Entiendes? El reparto es un género callejero, que es lo que le gusta a la juventud. ¿Entiendes? Y es lo que ya se ha establecido. Ya ha crecido, ¿entiendes? Ha cogido fuerza. Porque antes del reparto, hacía en reggaetón. Un tiempo en Cuba que se hizo Tim Banamá. Entonces son, ¿entiendes? Los cuatro. Pero, y así fue hasta que empezó el reparto de la calle. Y es la fuerza que ha cogido ahora. Pero cuando hablamos de música urbana, tenemos, es decir, lo que tú crees que lleve la bandera es el reparto, ¿no? En estos momentos ahora mismo lo que controla la música cubana es el reparto. Aunque no es lo que más se conoce en el mundo del cubano. Aunque no se conoce, pero es el reparto. Pero, pero, es decir, dentro del mercado cubano es lo que más se conoce. Del cubano. Del cubano. Del cubano. ¿Entiendes? Sí, te van a poner una salsa. Tradicional, claro. ¿Entiendes? Te van a poner otra cosa, pero por supuesto que no es. Y tú no crees que viene más el tema también, un problema de organización, un problema de que... Yo concuerdo con él, que es un problema de que haya quien le ponga la bala para que eso se expanda y llegue a donde tenga que llegar. Cuando se aprenden el negocio bien, como trabaja esto y como trabajan los demás artistas, los colombianos y todo eso, que saben del negocio, ¿entiendes? Y ahí se va a expandir bastante. Pero van en camino, ya yo me imagino que en algún momento dejen de usar la polémica, que ya eso es algo que utilizaron hace mucho tiempo otra gente. Yo me imagino que llegue ese momento que digan, bueno, ya esto dio lo que iba a dar, vamos a avanzar a otra parte, no sé, actuve con este, le canté una canción para que te salpique. Que no sé, entiendes, que si Hawái de vacaciones y pasemos a otra línea, pero yo creo que ya es momento de la polémica dejarla atrás, porque hace años que los puertorriqueños dejaron eso atrás y ya dio lo que iba a dar. Hacer un disco hoy en día, para ti, en tu opinión, es decir, ¿qué es mejor? ¿Cómo tú ves la música hoy? ¿Hacer un disco o trabajar de single en single? Sencillo. Sencillo todo el tiempo. Sencillo y audiovisual. Sin video no camina nada, ya. Audiovisual. Tema con video. Y hay que invertir. Exactamente. La música está muy cara, yo se lo digo a todos los muchachos, que si quieren meter en la música, en la música es dinero. Una producción, tú puedes hacer producciones independientes, muy independientemente de que estés en el explí o no. Por ejemplo, pueden venir personas, artistas, que a lo mejor no tienen nombre, porque bueno, a lo mejor no están viendo. Yo trabajo con cualquiera. ¿Y cómo pueden llegar? ¿Cómo se enteran? Me conocen, me escriben por internet, me llaman. ¿Cuál es tu internet? Y si no te conoces, déjalo ahí para mí. JQ1, dale corriente. JQ1, todo junto. JQ1, dale corriente. Menos mal que viniste para acá, porque si te hubiera quedado en Cuba, te hubieran dado un apagón. Porque la corriente se puso en candela. Porque tu nombre es... ¿Tu nombre? ¿Tu nombre artístico? No, no, tu nombre en pila. Y por eso pusiste JQ1. No, JQ1 yo me lo puse en el 2004. Yo mismo buscando nombres y me puse JQ1. Y dale corriente fue el único que me lo puso. Dale corriente. En un tema que hicimos y en un tema salió JQ1, dale corriente. Y ahí empezamos, ¿entiendes? A sacarlo en todas las canciones, en todas las canciones. Dale corriente fue el único que me lo puso. ¿Qué hiciste con tu primer cobro de la música? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿El cobro? Sí, lo primero que cobraste de la música, ¿qué fue lo que hiciste? Invertirlo en el estudio. Seguir invirtiendo. ¿A ti no te preocupa la ropa? ¿A ti no te preocupa? A mí no me preocupa. Yo todo lo que he hecho, lo ganaba y lo metí en el estudio. Todo. ¿Es necesario para... Porque no se ve mucho en el género urbano cubano. De traer compositores, hacer lo que a Sandy le gusta, acampamentos. ¿Tú crees que es necesario 100% para lograr un palo musical? Sí, claro. Cuando te haces un campamento, ¿entiendes? Tú te cierras con tu equipo. Claro. Y te alejas del mundo. ¿Entiendes? Para crear los éxitos, para crear... ¿Entiendes? Canciones es buena para crear de todo. Tienes que cerrarte. Haces un campamento para eso. El método de creación colectiva. O sea, siempre va a dar mucho más éxito que andar por un solo lado. Ese es tu teléfono, ¿verdad? ¿Qué artista más famoso tienes entre tus contactos? ¿El más famoso entre tus contactos? ¿Con el que más trabajos? No, 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 no. ¿El más famoso? El que tengas ahí, en el teléfono. Puede ser uno de los que tú trabajes, si tú consideras que es el más famoso que tienes dentro de... Por supuesto. ...de tus contactos. El chacal es el que más trayectoria tiene así. Lo puedes llamárselo a que te responda y... Esa es una dinámica que tenemos aquí. Y ya tú sabes, en lo que... Que lo acabamos de ver. ¿Y qué le digo? En lo que... No, lo ponen hasta vos y dile que estamos... En lo que el Cuban busca, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que ir comentando aquí abajito. Están corriendo los comentarios. Ahí comenta qué te gusta, qué no te gusta. Recuerda a la persona que más comente. En el programa pasado ya se lo llevaron. Y esto puede ser tuyo. Así que comenta ahí. Un fueguito, dos fueguitos, tres fueguitos. Cien fueguitos. Y ya tú sabes. En lo que el Cuban busca aquí... ¿Ya está llamando? No me contesta. No contesta. Voy a llamar al único. Ah, mira, al único, al único, al único. Ahí está, el toro menor. Estoy aquí en la entrevista. Está en vivo el directo. Me querían que llamara a... A buenos artistas. Llamé al chaca, pero no me contestó. Entonces, te llamaré a ti ahora. Dímelo, que hola, que hola a todo el tipo. Aquí estamos. Oye, estás aquí en vivo, en directo. Dímelo, Charly. Por supuesto, tenemos que tenerte por aquí. Seguro que sí, papá. Voy a aceptar tu invitación. Oye, cuéntame un poco de... ¿Cómo tú te sientes trabajando con JQM? Bueno, JQM sabe y siempre lo he hecho presente en mis redes sociales. Para mí, en el género de nosotros, él es el mejor. Haciendo su pincha, mezclando voces. Tú lo puedes notar en el trabajo que hace. Cuide con lo que pasa en chica. Pero, o sea, JQM es un monstruo en todos los sentidos. Él sabe lo que está haciendo todo el tiempo. Es un tipo con mucha perseverancia. Tanto así de que cuando él empezó trabajando conmigo, en ese momento estaba bien, bien, bien en baja. Y se metió trabajando conmigo alrededor de dos años que no habíamos logrado nada hasta que vinimos a dar el palo. Eso nos contó... Eso nos contó que dos años sin lograr nada y tú dijiste, tengo el palo. Sí, pero realmente... O sea, el mérito también es de él porque soportar a un artista tanto tiempo sin que suceda nada. Y más que él a mí no me conocía. O sea, porque nosotros nos hicimos amigos trabajando juntos. ¿Y cómo tú sabías que era el palo? En ese momento lo sintió mi corazón. ¿Tú quieres que yo te confiese una cosa? Díselo. Yo, uno de los... Cuando el tema estaba en el boom, hice un party y yo le hice al DJ poner el tema más de seis veces. Fue una fiesta que estaba soldado en Tropicana, Santiago. Y yo nada más que le decía al DJ, repítela. Y cada vez que eso... Le decía, vamos a cantarlo. Se tragó... ¿Cómo es que mueve? Dame el pesadito ahí. Así mismo, así mismo. Y aquella gente... Y la gente a cantar aquello. Y te estoy hablando más de seis veces. Eso pasó en Tropicana, Santiago. Sold out. Y toda aquella gente cantándolo. Único, para no robarte más tiempo ahí y por supuesto para después de tenerte en el programa de Dímelo Charly. Seguro. Defíname con una palabra a JQ o a Juan. Porque a lo mejor tú le dices Juan. Es mejor, es mejor. El número uno en su área. Por supuesto que sí. Oye, gracias. Y ahí te vamos a estar escribiendo. Gracias por haberme llamado. Oye, ahí te quiero. Después te tiro. Dale, menor. Cuídate. Un abrazo. Oye, por supuesto que... El único... Me imagino que sea igual, ¿no? Que tú le tienes un cariño... Sí, a nosotros más una amistad. ¿Entiendes? Somos bastante unidos. Quedamos ya varios años trabajando. Entonces ya entonces... Es más familia. ¿Entiendes? Pasa aquí los 24, los 31. Es más familia ya. Por supuesto. ¿Qué viene? ¿Qué viene para JQ? En este 2023. En este 2023. Sí, estamos en enero. En este 2023 viene bastantes proyectos buenos. Y algo con Benier, con Eduardo Antonio. Estamos siendo mentira una versión a Timba. Reggaetón. Con Frank. Pero todo lo puede. Y ya el tema está grabado. Estaba mezclando. Estábamos terminando los últimos toques. Viene eso. Y vienen varios proyectos. O algo único. Viene varios proyectos con Chacal. Vienen varios proyectos con Morton. Vienen muchas cosas. ¿Leniel se está tirando ya más para la salsa completo ya? ¿Qué tú crees? No, Leniel es un artista que puede trabajar en cualquier área. No sé. En este tema sí es más. Darcía, ¿entiendes? Pero, no. Leniel se puede meterlo en cualquier área. Fácil. De los artistas que tiene. ¿Cómo es el proceso para grabar? Vaya, ponme a Chacal y al único. ¿Cómo llega el único a grabar? ¿Cómo hace Chacal más o menos ese proceso? Mira, el Chacal lo escribe todo. Ahí están las libretas. Esa era que es una libreta. Las libretas están ahí. Las dos libretas. Escribe todo. Se sienta. Ponen la música. Ya mismo. Ya. El único. Lo escribe, pero mucho improvisa. Y ahí se mete en la camina. ¿Entiendes? O eso, lo otro. Y empieza a grabar. ¿Entiendes? No es que yo... Sí. Generalmente, Chacal viene con la idea o tú le propones la idea. No, no. Viene con la idea siempre. O si no, mira, me gustó esta pista. Ponla ahí. Vamos a maquetear esto. Maqueteamos muchas cosas. ¿Entiendes? Ya sé. Con Jacob fue igual. Jacob tuvo la idea de notar el tanque. ¿Entiendes? Presentó a Fran, ¿entiendes? Y a mí. Y la grabamos un día. Anoche. He visto por ahí que una canción urbana tiene que tener el coro antes de los 40 segundos. Antes del minuto tiene que salir el coro para que sea exitoso. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O eso es infladera de...? De los 30 segundos. De los 30 segundos. Ya para entrar a la radio. ¿Para entrar a la radio? Cuando tú entras para ver si la radio lo acepta o no así, es que tiene que, antes de los 30 segundos, tiene que tener pegada. ¿Pero lo impone la radio? O sea, como... ¿Como una norma? Bueno, hasta lo que yo tengo entendido es así. Eso está ahí regado. Yo tengo entendido. Vamos a hacer una canción urbana y todo eso. No lo sabía que... Pero el coro, sí, porque el coro es el gancho de todo. El coro es el gancho de todo. Si el coro está flojo, este hermano no se va a pegar nunca. La pegada es el coro. Hoy se promociona más por redes sociales que por los medios convencionales. ¿Cuál de ellos es el más factible para promocionar la música? Instagram. Instagram. ¿Aquí en los Estados Unidos o...? Aquí en los Estados Unidos. ¿En Cuba o Facebook? Pero de manera... Vamos olvidando un poco de Cuba porque Cuba no... Aquí en Instagram. A nivel de mercado no compite, pero... Instagram. Para mí, Instagram. De manera general, Instagram. Por supuesto que sí. Y todo ahí el que no está viendo puede llegarse aquí al estudio y el Cuba está abierto a todas las proposiciones, por supuesto. Tienen que venir con una buena propuesta. Sí, claro. Hay que venir con más propuestas. Tú puedes venir. Tú puedes venir. Con una mala propuesta. Tú puedes venir. Que aquí te van a hacer la otra parte de la propuesta. Pero bueno, tienes que tener la idea. Tienes que tener la idea. Porque me imagino que te haya pasado que te hayan enfrentado a unos macutones también que han venido. Que te digas así que cada cual tiene su sueño y quién sabe si dentro de cinco años los macutones o se pegan. Me refiero... Como una cosa de esas. Me refiero a una palabra de gente que te han presentado ideas locas. Como que... Oye, vamos a hacer esto. Y tú dices, no, hacer este tipo... No, si le gusta lo hace y se siente... El cliente tiene que sentirse feliz. Y tú no le recomiendas al cliente. Yo le digo, sí, se lo recomiendo una sola vez. Si no me quiso hacer caso, bueno, ahora me pagas y ya. Te pagas y ya. Y si el tema se pega... Bueno, se pegó. Te voy a hacer dos preguntas para acabar la entrevista. La primera es, si tuvieses que elegir un álbum de reggaetón en la historia del reggaetón, no solamente cubano, puede ser boricua, puede ser colombiano, o whatever, ¿qué álbum tú escogerías? Para mí, yo soy muy Oscar también. The Last Don. The Last Don. De Don Omar. ¿Y sencillo? Y sencillo... Puede tomarte tu tiempo. Sí, es que son varios. O sea, yo la voz de narrador. Pero dime, 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 sí, el que más, a lo mejor del que más, pero bueno, uno que tú entiendas que puede ser el que, para ti, en tu gusto. ¿El está buscando ahí? Para mi gusto, pero, ¿de ahora o del... De cuando tú quieras, del... Igual que cualquier género musical. No, de reggaetón, de reggaetón. Ya te dijo reggaetón, del Last Don, es lo que tú preguntas. Yo pregunto un sencillo. Un sencillo. Un sencillo, eh... Me gustó mucho siempre por Amar a Ciega, de Arcángel. De Arcángel. Tremendo tema. Y hace poco lo estuve presentando en los Grammy. Después de haber luchado tanto por los Grammy, y mira, le dieron la oportunidad. Y la pregunta final es, ¿crees que el artista ayuda porque lo siente o porque quiere sacar un beneficio? Es que la gente lo mira de afuera y piensa que llegar aquí, ya así, no, pues tú llegaste, coño, ayúdame. No, no es así. Tú tienes que luchar y joderte porque todo el mundo aquí se jodió bastante. ¿Entiendes? Entonces, hay, hay gente que no entiende eso. Y hay artistas que sí ayudan de corazón. Hay artistas que, que, que ayudan porque a lo mejor el muchacho en ese tiempo está pegado, vaya, pero, ¿entiendes? Y quiere, le conviene, ¿entiendes? O algo. Pero hay bastantes artistas que ayudan de corazón, sí. Ven el buen proyecto y se montan. Y recuerda suscribirte ahí en Dímelo Charly para seguir creciendo el canal. Comenta, dale like y, por supuesto, Sandy. Así vamos a terminar este programa de hoy. Nos llevamos hasta aquí, hasta Red Light Studios. ¿Qué dije yo? Red Light Studios y estuvimos conversando con JQ1. Ya sabes que puedes llegar hasta su estudio, hacerle una buena propuesta, trabajar con él y, sobre todo, te ha dado un buen consejo que tienes que luchar por tus sueños, que no sale de la noche a la mañana porque la meta es ser mejor que ayer, no ser mejor que nadie porque la vida no es una competencia. Dímelo Charly. ¡Gracias!